El centrista Benny Gantz dijo que será primer ministro de Israel, esto tras el ofrecimiento de Benjamin Netanyahu de formar un gobierno de unidad nacional. Su formación, azul y blanco, rechazó la oferta del primer ministro para unir fuerzas en una coalición liderada por él. Netanyahu se mostró decepcionado. Sigue la escalada de detenciones entre Estados Unidos e Irán tras los ataques a una refinería saudita el fin de semana. El presidente Donald Trump anunció un endurecimiento de las sanciones contra Teherán. El secretario de Estado Mike Pompeo calificó el hecho como un acto de guerra por parte de los iraníes. Aún no cierran las heridas en México dos años después del terremoto que dejó 369 muertos. Hoy se les recuerda con varios actos conmemorativos que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras no pocos damnificados reclaman al gobierno celeridad en las reconstrucciones. Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria, sean bienvenidos. Empezamos en Israel. El partido del centrista Benny Gantz, azul y blanco, rechazó la oferta del primer ministro Benjamin Netanyahu para unir fuerzas en una coalición de gobierno bajo su mando. En una breve intervención ante los medios, Gantz dijo que su movimiento había ganado las elecciones y su movimiento azul y blanco rechazó la coalición que proponía entonces Netanyahu. Por su parte, el primer ministro que había ofrecido a su rival Gantz formar el gobierno de unidad nacional se mostró decepcionado. Durante toda la campaña convoqué a un gobierno de derecha, pero desafortunadamente los resultados electorales muestran que eso no es posible. La gente no decidió entre los dos bloques. Por lo tanto, no hay más remedio que formar un gobierno de unidad amplio, lo más amplio posible. Benny, necesitamos establecer el gobierno de unidad más amplio posible hoy. La gente espera que asumamos la responsabilidad y actuemos en cooperación. Pero los resultados provisionales de las elecciones del martes otorgan a azul y blanco de Benny Gantz 33 de los 120 escaños del Parlamento israelí, mientras que el partido de Benjamin Netanyahu, Likud, habría logrado 31. Un fuerte golpe para el primer ministro que deja entonces a su rival en una posición ventajosa. Pero por ahora ninguna de las dos fuerzas políticas tiene cómo reunir los 61 escaños necesarios para formar gobierno y la incertidumbre continúa. Y seguimos con más de Medio Oriente porque continúan las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras los ataques a una refinería y un pozo petrolero saudita. En el pasado fin de semana, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó el hecho como un acto de guerra por parte de los iraníes. Hoy está en Abu Dhabi. Leonardo Niño nos amplía en el siguiente informe. Un acto de guerra. Así describió Mike Pompeo el ataque reivindicado por los rebeldes hutíes a la refinería Aramco y un pozo petrolero en Arabia Saudita, luego de que los militares de ese país afirmaran haber hallado restos de drones y misiles de crucero iraníes. Pompeo comenzó su gira por Medio Oriente el miércoles en Yeda, donde visitó al príncipe saudita para coordinar una respuesta a los ataques. Me reuní con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman para discutir los ataques sin precedentes contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita. Estados Unidos está con Arabia Saudita y apoya su derecho a defenderse. El comportamiento amenazante del régimen iraní no será tolerado. Según el portavoz del Ministerio de Defensa Saudita, 18 drones y 7 misiles de crucero iraníes atacaron la refinería el pasado sábado, a pesar de que la República Islámica negó rotundamente las acusaciones y dijo que fue un ataque de los hutíes en solitario. Los hutíes dijeron que desencadenaron este ataque, algo que no es muy creíble, relativamente hablando. Pero debido a que hay una investigación internacional, esperaremos los resultados. Nosotros mismos enviamos expertos para tener nuestro propio ojo en las cosas, para identificar. No tengo una opinión específica antes de que tengamos resultados. Además del grupo de siete expertos franceses enviados a Arabia Saudita a investigar el ataque, habrá un grupo de especialistas de la ONU. En línea con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que tiene un mandato claro para ese propósito, los expertos de la ONU, indicados por el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, ya se han ido a Arabia Saudita. Entre tanto, Mike Pompeo llega este jueves a Emiratos Árabes Unidos, donde se reunirá con el príncipe heredero Mohamed Bin Zayed Al-Nayan. Ese país anunció antes de su llegada que se unirá a la coalición naval impulsada por Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Dos años después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, que dejó 369 muertos en México, hoy se les recuerda con un mega simulacro que recrea la emergencia y varios actos conmemorativos. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la ceremonia. El gobierno de la Ciudad de México anunció un apoyo mensual de cuatro mil pesos, unos 200 dólares, a familiares de fallecidos en el sismo hasta 2024. Entre tanto, miles de afectados continúan viviendo en campamentos sin haber recibido sus viviendas. El reportaje es de nuestro corresponsal Mario Carbonell. El 19 de septiembre de 2017, 369 personas murieron por un terremoto de 7.1 grados que sacudió la Ciudad de México. En el multifamiliar Tlalpan, uno de los 10 edificios colapsó y fallecieron nueve inquilinos. Francia Gutiérrez perdió su patrimonio. Hoy tiene otro techo, pero varios de sus vecinos viven en campamentos. Son 70 personas las que viven en dos campamentos y un albergue oficial. Las empresas constructoras y la alcaldesa Claudia Sheinbaum suman quejas de los vecinos. Esperábamos una respuesta más contundente de Claudia Sheinbaum, desde la transparencia de cada uno de estos recursos hasta las sanciones que debería de haber aplicado a estas empresas que están lucrando con la desgracia de los damnificados. A ocho kilómetros del multifamiliar, en la colonia Narvarte, el edificio en el que vivía don Jorge Martínez, de 78 años, tuvo que ser derrumbado. Se cumplen dos años y no se ha puesto aún ni la primera piedra para reconstruirlo. Mientras, debajo de unas lonas, él y sus vecinos padecen de todo. Sí se ha sufrido aquí bastante fríos, sol, todo aquí, porque lo que está, usted ve lo que tenemos aquí, que es una condición de no vivir. Nos han robado, se robaron, un día llegaron, nos asaltaron, se llevaron la cafetera, el horno de microondas, la parrilla, el radio, todo se llevaron. Así como Jorge, a la intemperie o arrimados con algún familiar, en la capital del país hay todavía 20 mil damnificados esperando volver pronto a sus hogares. En Argentina, el Senado aprobó la extensión hasta diciembre de 2022 de la Ley de Emergencia Alimentaria. La medida fue también avalada por la Cámara de Diputados el pasado 12 de septiembre, por lo que se convierte en ley. El presidente Mauricio Macri ya había ofrecido su respaldo a la iniciativa que busca mitigar los efectos de la grave crisis económica que sufre el país y que aumenta los niveles de pobreza y hambruna. Yurani Arciniegas nos amplía. Fue una decisión unánime. Con los 61 votos de los legisladores presentes, el Senado argentino aprobó la prórroga hasta diciembre de 2022 de la Ley de Emergencia Alimentaria. No nos cabe duda de la necesidad del tratamiento de este proyecto, porque la pobreza lamentablemente en nuestro país se ha incrementado. La medida establece el aumento de al menos el 50% del presupuesto nacional para el abastecimiento de comedores dirigidos a la población más vulnerable. Además, permite al jefe de gabinete actualizar trimestralmente el gasto público de las políticas de alimentación según la tasa de inflación. Durante semanas, cientos de personas se manifestaron en las inmediaciones del legislativo para presionar por la aprobación de la medida. La situación de las familias es angustiante. El poder adquisitivo se ha perdido año tras año con el aumento de la inflación y con el congelamiento de los salarios. Este es un intento por mitigar los efectos de una elevada inflación y la devaluación del peso argentino que impactan en la hambruna de la población de menos recursos. En esa ayuda que pedimos, pedimos cosas porque los chicos comer un yogur, comprar una leche no pueden. O sea, vos las ves a las mamás y vienen golpeando a pedir una leche en polvo porque leche no le pueden comprar, un yogur, olvídate. Según el Instituto Nacional de Estadística, para principios de 2019 un 32% de la población argentina vivía en estado de pobreza y la pobreza extrema aumentó al 6.7%, a diferencia del 4.9% registrado en el primer semestre de 2018. Tercera y última audiencia hoy en la Corte Suprema Británica sobre la legitimidad del acto con el que el gobierno de Boris Johnson impuso una suspensión prolongada del Parlamento hasta el 14 de octubre, en medio de la crisis del Brexit. La fecha del veredicto final no se conoce por ahora. Podría ser mañana. El Tribunal Supremo tiene que responder a dos sentencias contradictorias, la del Tribunal Superior de Londres y la del Tribunal Superior de Escocia, que declararon el uno legal y el otro ilegal la decisión de Johnson. Hoy, el ex primer ministro británico John Mayer, quien es anti-Brexit, presenta un texto ante los jueces. Y en Afganistán, hubo al menos 20 muertos y 90 heridos tras un ataque con un camión cargado de explosivos en un hospital en el sur del país. El atacante suicida hizo explotar las bombas junto a un hospital de la ciudad de Kalat, la capital de la provincia de Zabul. Un portavoz de los talibanes reivindicó la autoría del atentado. La mayoría de las víctimas era personal sanitario y pacientes de este hospital. Y ocho años después de la tragedia de la central nuclear de Fukushima en Japón, un veredicto, los tres antiguos dirigentes del grupo TEPCO que manejaban la central fueron absueltos por un tribunal de Tokio. Habían sido acusados de negligencia por el accidente que causó la muerte de 44 personas al no tener en cuenta los informes sobre un riesgo de tsunami que superaba la capacidad de resistencia de la central. Entre el centenar de víctimas presentes en la audiencia, hubo fuertes reacciones. Cambiamos de tono, pues arrancó Artbo, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, que este año celebra su edición número 15. Del 19 al 22 de septiembre, la cita más importante para el arte en la capital colombiana, acogerá obras de artistas de todo el mundo, presentados por galerías establecidas y con propuestas vanguardistas a la exposición. Se suman además más de 150 eventos culturales para todo el público. Vamos el informe preparado por Andrea Amaya. Un logo para América. Este es el nombre de la obra del artista chileno Alfredo Yar, que en los años 80 iluminó el Times Square de Nueva York y ahora está presente en la Feria Arbo. Son más de 13.000 metros cuadrados de arte contemporáneo para todas las edades y gustos. La Cámara de Comercio de Bogotá está detrás de este gran evento, que también le apuesta al arte joven y a los intercambios no comerciales. Esta es la muestra de arte más grande que se realiza en el país en cualquier momento del año, con más de 3.000 obras. 67 galerías de 26 ciudades de 17 países del mundo. Altavoz es el nombre de esta obra, de la serie Manifestantes, creada por la artista mexicana Tania Candiani. Una nueva serie que tiene que ver con protestas y mujeres en manifestaciones y en todas ellas la mujer tiene un artefacto que le ayuda a amplificar la voz. Gracias a los galeristas, estas mentes creativas tienen un espacio para exponer y comercializar su trabajo. Soy coleccionista y convertí mi pasión en negocio. Coleccionando he podido encontrar y descubrir más, sobre todo en el este de Asia. En Asia, en Sudamérica y en general en las Américas. La cita es en Bogotá del 19 al 22 de septiembre. Finalizamos también en Bogotá, donde se llevó a cabo una interesante pasarela, el desfile de ropa de los excombatientes de las FARC. Así como lo lee aquí abajo, pasarela está escrito con Z, resaltando el proceso de paz colombiano. Y es que, aunque en las selvas colombianas en donde combatieron por años solían caminar sigilosos en fila y fabricar sus propios uniformes en improvisados talleres, diseñadoras y excombatientes pensaron que esa experiencia les serviría para incursionar en el mundo de la moda y se unieron para mostrar a los habitantes de Bogotá lo que han logrado en su proceso de reincorporación a la vida civil. Hechos por la cooperativa Tejiendo Paz, una colección de 100 prendas elaboradas con diferentes materiales y texturas dio vida a la primera colección de moda que realizaron varios excombatientes de las FARC y que tuvo como protagonista el mensaje de reconciliación en cada uno de sus vestidos. Llegamos al final de esta emisión, pero la información no se detiene en France24.com. Muchas gracias por su compañía. Gracias por ver el video.